Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cero. La segunda balota es la número... Siete. Vamos con la tercera balota, que es la número... Cuatro. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador... Es la número nueve. Cero siete cuarenta y nueve es el Chontico Noche para hoy sábado seis de agosto de dos mil veintidós. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.